Yo soy del barrio de tres esquinas y como a lo arte de la rabat donde florecen dos publicitas las lindas rías de verandas donde en una noche tibia y sena su antiguo volve al maldón y va del cielo, el luna llena o arme la tata fue el coronón Soy de ese barrio de mi carnaño un soso y al canto se quita el lugar soy de ese barrio que va a tomar parte bajo la sombra que va a embargar en sus ochas con batería de los ojos tiré la barra por un lobo amor como en los ojos de la pared la rinda sepa de mi vacío ¡Gracias!